Bueno, señores, hoy vamos a aplicar el ritmo de tango. Vamos a ir despacito ahora. Y ahora vamos a hacer un corte de terminación. Vamos a ir haciéndolo más rápido cada vez. Y ahora vamos a practicarlo con guitarra. Vamos a ir haciéndolo muy despacito ahora nada más. Que para que la gente vea... Eso es. Ahora con un poquito de palmas. Y ahora ya con guitarra también. Eso es. Así que ya. Así que ya.